On Life. Bendiciones, bendiciones, buenas noches a todas las personas de Facebook, Facebook, como le digo yo, Facebook, Facebook, Facebook. Quiero por favor conectarme un poquitico aquí con ustedes. Bendiciones, Sonia, bendiciones, mi niña. Feliz año 2024. Estamos aquí poniendo unas cuantas cositas que quiero que se vean en las redes sociales un poquitico, hablar un poquitico de las cosas, de las predicciones de las redes, que están buenas. Bendiciones Katherine, bendiciones Tatiana, bendiciones todas las personas que se están conectando, por favor, compártanme la directa, que quiero hablar acerca de algunas de las predicciones que se dieron. Bendiciones Wendy y Jorge. Tú sabes que ustedes tienen mi corazón. Bendiciones Yamilka, Mariuska, Manuel. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones Larisa, mi amor bello, te amo. Compartan, 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 señores. Ustedes tienen, de verdad, necesito que ustedes compartan esta directa porque yo me quedo anonadada. Una palabra que oí hace muchos años atrás y me gustó la palabra anonadada. Me quedo anonadada con todas las cosas que están pasando. ¿Están compartiendo? No. Entonces, señores, yo necesito que ustedes, por favor, me compartan la directa porque yo en este momento estoy viendo de las predicciones de la letra del año del caracol de lengua que hizo David el viernes, que fue el día de, perdón, déjeme ver para no estar diciendo días equivocados. Perdón, el día 30. ¿Cuándo fue que David hizo la directa? Oígame, señores, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Un momentico, déjeme chequear para decirle el día exacto que David hizo la directa de la letra del año de él. Porque no quiero decir una cosa por la otra. Procé, que fue, a ver un momentico, por favor, compárteme la directa, se lo agradecería mucho, 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 muchas bendiciones. Esta es la disertación, esta fui yo. Por favor, discúlpeme que no estuve preparada. El día 31, 2023, esta es la directa donde David en Centro de Estudios Lucomi y en YouTube, ¿ok? Él hizo esta directa que ustedes tienen que ir, entrar y ver. Esta directa ha sido muy, pero demasiadamente criticada en las redes sociales por muchas personas. Muchas bendiciones a todas las personas que se me están conectando. No quiero leer comentarios todavía porque después me quito, me desconcentran, me desconcentran ustedes con sus buenas palabras que quieren decir. En esa directa que hizo David Sido, David dio las predicciones del Odum que salió por el Caracol y los Obases que dieron, la letra del año que nunca antes se había hecho en los Estados Unidos, una letra por un Oba y muchas personas salieron a criticarlo porque desafortunadamente somos muy buenos a criticar, pero no somos muy buenos para decir, wow, lo que predijo esta persona está correcta. Para empezar, una de las cosas que David dijo habló de terremotos, habló de aviones y problemas que iban a tener los aviones, habló también acerca de los maremotos, habló de problemas con personas de terrorismo y con personas que iban a ser en altos rangos del gobierno, que iban a ser, iban a haber muchos problemas con ese tipo de personas. Bueno, yo les quiero enseñar a ustedes noticias que están en todas las redes sociales y en los canales de televisión porque no todo se ve en las redes sociales. Entonces yo quiero que ustedes miren aquí en esta noticia que sale en ABC News, que es una noticia que da en todos los lugares de aquí de los Estados Unidos, sale ABC, que es un canal de televisión en inglés, donde dice esto. Miren, solamente con ver la foto ustedes pueden ver qué es lo que está pasando ahí. Ustedes ven que es un avión que está ahí y dice al menos cinco personas han fallecido mientras que dos aviones chocaron en el aeropuerto de Tokio. Cuéntenme. Estaba claro el igual con su con su predicción que dio David a las gallos, porque está aquí y están todas las noticias. Esto no se puede esconder, señores. Esto está en cada canal de televisión que ha habido y por haber en inglés, en español. Tiene que estar en todos, todos, todos los lugares. Y esto está... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿No está aquí? ¿No? ¿No está aquí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, si ustedes entran a todos los canales en español, en inglés, en chino, en francés, en italiano, en todos, van a ver que esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo, donde se ve que hay problemas, donde David habló de donde iban a haber aviones, que iban a haber problemas con los aviones y muchas personas como yo, que me gusta viajar mucho, nos pusimos a decir, oh my god, dios mío, ¿cómo va a pasar eso? Puede pasar otra cosa, pero no un avión, porque a nosotros nos gusta viajar mucho. Y muchas personas que viajan estaban diciendo a la directa, ay, no, pero problemas con los aviones, no, por favor, no, 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 no. Bueno, ya estamos hoy a enero 2, 8 y 39 de la noche, y les puedo decir al 100% de que ya una de las predicciones de David Alarcayú, está ahí y ha pasado. Entonces, ¿el caracol de lengua se equivocó? ¿Cuando dio su disertación de la letra del año? No creo, porque vienen más cositas, hay otras cositas más que están pasando que las voy a subir ahora, las voy a decir y voy a subirlo a Centro de Estudios Locumil. Entonces, cuando usted tiene conocimiento y cuando usted sabe lo que usted está haciendo, por favor, compártanme la directa y denme el corazoncito, que me quieren frizar la directa, porque no quieren que uno diga la verdad. Ustedes, por favor, por favor, si fuera así, me pudieran, por favor, tac, tac en la pantalla, como dicen en TikTok, tóquenme el corazoncito, por favor, y compártanme la directa. Va a ser una directa cortica, no me voy a pasar tres horas hablando de lo mismo, a mí me gusta repetir las mismas cosas una tras la otra, y las personas siempre pueden entrar y ver la directa que estoy haciendo. Pero, recuérdense muy bien que David, y pueden entrar a ver esa directa que yo les enseñé hace un ratito, para que ustedes vean, una vez más se las voy a enseñar, fue esta directa que David hizo, y aquí están todas sus predicciones. Muchas personas, desafortunadamente, lo criticaron, porque dicen que el esguá no tiene que predecir ninguna letra de ningún año. Muchas personas han hablado mucha basura de que el esguá no tiene razón ni motivo de por qué están dando una letra del año. Muchas personas hablaron mucha basura de que ninguno va a sacar letra de año. Entonces, aquí está el esguá dando galletas sin mano a todas estas personas que no saben de religión y no saben de interpretación de oddums que están dándose. Y ni hablar que muchas de las letras de IFA que han salido en Miami, en los Estados Unidos, en Cuba, tienen que ver con lo que dijo David. Porque David también habló de que San Lázaro tenía un papel muy grande en este año. Y uno de los voces que se tiene que hacer en la letra del año de Cuba es darle de comer a San Lázaro. Entonces, vamos a trabajar y vamos a interpretar las cosas correctamente, señores. Entonces, otra de las cosas más que David dijo es que iba a haber un terremoto, un terremoto grande que iba a pasar. Él dijo que ese terremoto, porque yo no voy a decir mentiras, dijo que ese terremoto iba a pasar en las partes de California. Pero no han dejado de pasar terremotos, porque desde el principio del año empezó la última, Babalao o Funfuní, el Oba, que sacó la letra del año hasta el día de hoy, que han pasado solamente 72 horas desde que empezó el año. Perdón, desde que él dio su letra del año. Hasta el día de hoy ya se han dado tres de las predicciones que él dijo. ¿Cuántas de las predicciones que tú has dado han salido hasta el día de hoy? ¿Me puedes explicar? Por favor. A ver, ¿qué es lo que tú has predicado en español? No sé cómo se dice en español, pero tú sabes que mi español es malísimo. ¿Qué es lo que tú has predicido que iba a pasar y ha pasado? Cuéntame, dímelo. A ver, déjame ver, porque ya empezó el primero sorbo de que eso es lo que me gusta a mí, que ustedes son. Por eso es que por eso es que David y todo lo que existe en este mundo pone a David para que les haga pasar la pena del año. Porque todos ustedes tienen que pasar pena. Gracias, predicciones. Claro que la bandera es por San Lázaro, H, la bandera morada es por San Lázaro, ¿correcto? Así mismo es. Entonces, ¿quién es el que estaba correcto? ¿Quién es el que ha dado predicciones que se han dado ahí y han estado ahí en menos de 72 horas? Porque la letra del año, del año pasado, que tiene más de 5 millones de views en YouTube, 90% de todas las cosas que David dijo están ahí. ¿Me entienden? Pasaron, están ahí. Y, señores, solamente estamos a 2 de enero. Lo que nos falta por venir es mucho. Acuérdense que David también dijo de que este año maferefun las mujeres. Y también he oído muchas letras del año diciendo maferefun las mujeres y las mujeres van a dominar el año este año. H, así mismo es. ¿Por qué? Porque estamos cansadas de ver el desastre que están formando todos ustedes y vamos a poner las cosas en orden. Muchas gracias, Johnny. ¿Me entienden? Entonces, las mujeres con ovarios vamos a reinar este año. ¿Correcto? Entonces, si ustedes están viendo eso y no vamos a hablar de que también hubo un terremoto. Que también David habló de que iba a haber un terremoto. No han habido solamente uno. Hasta ahora han habido como tres. Y ahora también en Japón está uno de sus volcanes. Está ya en erupción. Está en las noticias. Búsquenlo. Y yo estaba viendo hace un ratico que no puedo confirmar esa información, pero necesito que alguien que esté aquí, alguien que esté aquí en esta directa que me confirme a mí si es verdad o si es mentira de que en Nueva York hoy hubo un temblor. Por favor, por favor, porque yo estaba viéndolo, pero estaba haciendo otra cosa y no le pude poner atención. ¿Me pueden explicar, por favor, si hay alguien que esté conectado en la directa y hayan visto algo así en las noticias? Yo lo voy a ver y si yo lo veo, yo lo voy a subir a las redes sociales porque no solamente ha habido un solo terremoto. Han habido unos cuantos terremotos. Estoy buscando. Para ver. Déjenme ver si es por aquí. Estoy buscando la información porque me mandaron, pero es que no encuentro. No encuentro en la parte de esa solamente de eso. 1.7. Daisy. Gracias, Daisy. Miren, temblor en Nueva York. Ya, might be an earthquake. Eyewitnesses reporter Kimberly Richardson, believe it or not. Live on the islands. Tell us what the latest is for Kimberly. David, it was the last thing anyone here ever imagined was happening, but yes, as you mentioned, we now know it was a 1.7 magnitude earthquake that appears to have caused all the commotion here. The workers here in this grocery store, they tell me they thought the parking garage that sits right above the business, They thought it was collapsing. They ran outside, along with many others who had no idea what was going on. Again, they did hear several loud booms, followed by a series of jolts just before 6 this morning. People living here say their buildings were shaking, and at one point, elevator service was knocked offline. The activity appears to have been focused around two residential properties here, number two. Gracias, logré encontrar lo que estaba buscando. Entonces, señores, ¿de quién son las predicciones que se están volviendo realidad? Cuéntenme y explíquenme. Yo quiero saber por qué, porque si ustedes me están diciendo que David, que él es jolts, que él no tiene que hacer nada sacando una letra del año, ¿por qué les voy a sido tan preciso a solamente 24, 48 horas desde que vino el año nuevo? Cuéntenme. Y no ha habido solamente uno, han habido como tres, porque que yo sepa también pasó uno en California, pero fue chiquitico, no fue nada grande. ¿Me entienden? Entonces, ¿de quién? ¿Quién es el que tiene el H y quién es el que tiene el conocimiento para esto? Cuéntenme. En Centro de Estudios Lucumí está los esboces que se tienen que hacer, está la bandera, todas las cosas que se tienen que poner, todas las cosas que se tienen que hacer, ahí está todo escrito. Entren en Centro de Estudios Lucumí, bajen el documento que David puso acerca de su letra del año, y ahí ustedes pueden tener toda la información que ustedes necesiten, para que lo mantengan así para el año entero. ¿Ok? Entonces, señores, no se dejen meter un tupe de toda esta banda de gente, esta banda de locura que se está formando allá afuera con las redes sociales. ¿Ok? Sí, sucede, yo hablé del accidente aéreo que pasó entre los dos aviones que cogieron, y desafortunadamente hay personas que fallecieron en eso, tristemente. Pero yo quiero que ustedes sean mis ojos cuando yo no pueda ver, y los de David, claro. Señores, 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 ¿qué es lo que pasa? Que miren, ¿qué es lo que pasa? Que a mí, nunca, ¿cómo se dice underestimate? Nunca, ayúdame por favor, underestimate cuando una persona subestima a otra, esa es la palabra correcta, por favor explíquenme, díganme si esa es la palabra correcta, para poder decir lo que yo quiero decir. Las personas que hablan inglés, por favor, ayúdenme para poder decir lo que voy a decir cuando you underestimate somebody. Desafortunadamente, subestiman el poder de un oricha, subestiman el conocimiento de un oba, subestiman el conocimiento de una interpretación, gracias, gracias a todas las personas que me están diciendo, gracias Jorge y Wendy, mi niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tristemente es mejor faltar el respeto, es mejor decir que no sabe, que no puede, que no tiene protestar, protestar, pero el lenguaje les está demostrando al mundo de que el lenguaje tiene la protestar de predecir lo que viene en un año y todo lo que está diciendo el lenguaje está pasando. Y no solamente todo lo que dice el lenguaje, ¿qué es lo que está pasando? Vayan ustedes y pónganse a oír las otras letras de los otros cabildos donde se han sacado letras del año y vamos a ver cuántas de esas cosas fue lo que dijo David. Porque yo oí una persona hablando de la letra del año diciendo de que las mujeres eran las que reinaban este año, que tuvieran cuidado con las mujeres, que nosotros íbamos a reinar, que era un año donde las mujeres teníamos la bendición, tan, 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 tan. Pero eso lo dijo David antes que sacaran todas estas letras del año, porque David su suelebra del año el día 30. El lenguaje habló el día 31, disculpenme, me sigo perdiendo el día 31. Muchas gracias, Irene. Gracias, Yamilka. Entonces, hay personas, ¿qué es lo que hacen? porque ustedes se piensan, porque él tiene que coger y ser babalado para poder sacar una letra de daño donde él atine a todo lo que está pasando no señores, porque el esguá es un oricha, porque el esguá puede, porque el esguá tiene la protesta porque el esguá cuando usted está en ceremonias de ocha el esguá es el que determina casi todas las cosas en tus ochas así que qué me van a decir a mí ahora no, porque David no tiene la protesta que qué es lo que tú haces, eso es una locura pero señores, él tiene la protesta ¿por qué razón ustedes? en vez de estar diciendo todas esas cosas negativas lo que tienen que estar diciendo es coño, tremendo cheque tiene el tipo ese el que supuestamente no puede coger y sacar una letra de daño todo lo que él ha dicho, está ahí en línea en menos de dos días del año nuevo y cosas grandes porque coño, no todos los días se cae un avión gracias a Dios no todos los días se cae un avión y ya empezamos ya con el primero díganme ustedes entonces, ¿tiene H o no tiene H el niño? ¿interpretó bien lo que dijo el esguán o no lo interpretó bien? cuéntenme, explíquenme quizás yo estoy quizás yo no veo claramente porque yo soy la esposa de David como me dicen que yo nada más que veo lo que dice David y oigo solamente lo que dice David no, es que yo soy el tipo de persona que yo investigo y veo entonces ahí donde yo puedo decir no, más ferefón David achepa David porque supiste interpretar hiciste lo que nadie quería que tú hicieras como va y sacaste una letra del año y el esguán le está demostrando al mundo que el esguán tiene la protesta de coger y de decir y dar un camino a seguir y de decir lo que viene el año entero y prepárense porque todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar va a pasar y cada vez que salga algo de todas estas cosas que fueron predicciones de David a las gallu yo voy a salir en las directas y yo les voy a enseñar a ustedes para que ustedes vean que David tiene H H en interpretación del orden que marcó el esguán y a la misma vez tiene H ¿por qué razón tiene H? porque todo lo que él estaba hablando en esa letra todo se está dando a dos días que el año que empezó ok así que vamos a poner un poquitico más de atención los esboces que David dio señores vamos a hacer los esboces márquense esboces si ustedes necesitan consultas David cerró las consultas hoy es lo más importante si usted guíese por su ita consulte si usted es una persona que es santero caracol de ángel de su guarda estera hagan los esboces denle de comer a la tierra atiendan a sus espíritus compártanme la directa que me la quieren tumbar por favor estoy esperando al babalado que le hice la pregunta que me respondan que es lo que él ha predecido este año y que haya pasado dos días estoy esperando a ver que me dice entonces una vez más David dijo atender a los espíritus aprender tienen que coger y atender a todos los vamos a aprender cómo hacerlos lo criticaron porque tiene una escuela de espiritismo que está empezando el jueves una escuela de espiritismo lo están criticando ¿por qué? porque le quiere enseñar a las personas para que no seguir más ciegas y dejar que todos los osopos nos lleguen y poder salvarnos nosotros mismas sin tener que pagar dos mil, tres mil cinco mil dólares por un esboz no, eso no está mal eso no está mal que él quiera ayudar a las personas y abrirle los ojos a las personas y si nos buscamos enemigos por esto enemigos tendremos pero no vamos a parar yo les dije a ustedes en una directa que yo tengo sentada en el carro conmigo yo les dije a ustedes que yo este año iba a estar más presente antes que todo esto pasara yo iba a estar más presente que nunca en las redes sociales este año antes que saliera las letras del año ¿ok? yo voy a salir mucho más en las redes sociales y cada vez que salga algo de las predicciones que dijo David yo lo voy a sacar a ustedes evidencia se las voy a poner en todas las redes sociales para que salgan y digan que David no puede hacerlo ese es el punto Gypsy desafortunadamente la envidia es grande pero se tienen que decir aunque yo te tenga envidia a ti yo tengo dos dedos de frente y yo puedo decir ya el tipo lo dijo el tipo lo dijo de verdad compártanme la directa por favor que me quieren tumbar la directa eso es lo que pasa con esta gente que cuando uno está hablando la verdad ese es el punto señores aquí David jamás ni yo ni yo ni yo voy a dejar de salir a las redes sociales a decir la verdad todas las veces que sean necesarias y el año que viene se va a sacar letra con el caracol de nuevo otra vez se va a sacar de nuevo otra vez el Ecuador va a predecir lo que van a venir a predecir el resto de la otra gente ¿entienden? qué triste no les gusta lo siento por ustedes que no les guste pero la verdad la verdad y no se va a callar porque cuando tú tienes H que eso es lo que le duele a tantas personas el H qué triste cómprate una pastilla por favor gracias Marta que me compartan la directa por favor porque de verdad que me están me están bloqueando la directa se está quedando frisada entonces al final de la historia qué es lo que está pasando exactamente lo que ustedes están viendo se están dando cosas lo que yo les pido como ustedes están viendo si son como yo que yo soy ver para creer ya ustedes están viendo para que ustedes digan concho voy a creer voy a creer en lo que está diciendo este hombre porque hasta ahora en dos días me ha dado tres pruebas tres pruebas me ha dado este señor no lo conozco pero es un oba que supuestamente nunca se ha hecho pero sí se hacía antes en los tiempos de antes ¿me entienden? H.Mari compárteme la directa por favor se lo agradecería mucho Marta las consultas las abrí hasta las 12 de la noche hoy y se harán entre el día 7 y el día 20 de enero hay muchas consultas que están abiertas y el 25 ¿me entienden? entonces si yo soy una persona inteligente si yo soy una persona inteligente yo digo este hombre salió antes que todo el mundo dijo una letra de un año con un santo que es un santo además creo que hasta el igual está siendo el que está llevando una de las letras del año Daisy Lazo H.E. había dado en el clavo con demasiadas cosas en interpretaciones y interpretó el lóndum de IFA o turanico ¿me entienden? pero esas son las cosas que desafortunadamente las personas en vez de decir concho este señor está hablando correcto y está prediciendo cosas pero como yo soy ver para creer yo voy a ver lo que él está diciendo a ver si es verdad y en dos días ya tienen tres pruebas entonces ¿qué tengo que decir como persona inteligente y lo que tengo aquí adentro de este casco se pone a moverse ¿y qué es lo que digo? coño este muchacho lo que dijo lo dijo está correcto aparentemente está bien lo que él hizo porque si no todo lo que él dijo no sirve no pasaría ¿por qué? porque está faltándole el respeto un oricha y el oricha le va a hacer quedar mal en él en todas las predicciones que él dijo va a pasar lo opuesto de lo que él dijo el pienso yo es mi opinión rosa está en centro de estudios lucumín una directa le voy a enseñar de nuevo otra vez para que ustedes vean la directa cómo era dónde él estaba cómo estaba vestido para que ustedes entren al centro de estudios lucumín y escriban todas las predicciones de él un momentito por favor ok en esta letra del año que está aquí mírenlo cómo él está vestido porque él hizo dos disertaciones de las letras del año en esta letra del año que está aquí él vestido con ese gorro ahí es donde usted va a entrar y va a poder ver lo que él dijo de su propia boca hoy también hay en esta página que está aquí como ustedes pueden ver ese documento que está ahí dice la disertación que él dice por escrito de la letra del año dice voces lo que se debe de hacer lo que viene lo que no deben de hacer toda esa información está en este documento que está aquí que usted lo puede bajar y guardarlo en su teléfono lo puede printear lo puede guardar en un folder puede hacer con él lo que usted quiera pero lo más importante es que lo lea y que siga los consejos que están ahí porque eso es lo que nos va a salvar a nosotros no necesariamente usted tiene que tener santo coronado para usted creer en esta letra y usted seguir los pasos de esta letra porque vienen muchas cosas en este mundo ok y no todo desafortunadamente lo que viene es bueno porque hasta ahora hemos visto terremotos en Nueva York que fue 1.7 el terremoto pero ¿saben qué? bastante caos que causó porque las personas en Nueva York no están acostumbradas a sentir un terremoto en California hay 100.000 terremotos al año muchos no se sienten pero desafortunadamente pasan muchas gracias Marilu entonces señores para terminar la directa una vez más estamos demostrando de que David a la Gallú cuando habla tiene a Che cuando hace una consulta tiene a Che exactamente Héctor el avión que chocó en Japón y también hubo un tsunami y también han habido unas cuantas cositas pero poco a poco poco a poco se llega lejos por favor empiecen a pensar y hagan caso a las que se está diciendo pónganse a hacer sus voces hagan sus cositas entren a la escuela de espiritismo para que aprendan a atender a sus espíritus que es lo que nos está guiando este año por la letra que sacó David entren a davidalargayu.com compren la escuela de espiritismo entren para que ustedes aprendan a guiarse en este mundo en su mundo espiritual y hagan es voces que es lo que importa hágase su registro hágase su consulta del principio del año entonces así es como debe de ser pero bueno vamos a dejar porque hasta el día de hoy David a la Gallú está hablando y está correcto en todo lo que él ha dicho y todo lo que él ha hecho y seguimos si Luisa chocaron Luisa chocaron dos aviones y David lo dijo que venían que venía un problema con los aviones que se iban a caer unos cuantos aviones David lo dijo entonces y ya pasó y estamos a dos de enero no pasó el 28 de noviembre pasó hoy el día dos de enero terremotos también pasó ahí han habido dos terremotos ya uno ayer y otro hoy entonces vamos a ponernos para las cosas y pónganse a interpretar ustedes mismos la letra del año así mismo es Pedro las pruebas están ahí entonces vamos a hacer que nosotros somos personas inteligentes entonces vamos a decir coño este chiquito sabe lo que está haciendo entonces por qué se gana desafortunadamente la envidia de tanta gente porque tiene a Che porque sabe interpretar y porque todo lo que él hace lo hace de corazón y los orichas lo bendicen lo bendicen con todo esto para yo poder demostrarles a ustedes que todo lo que él dijo se está dando y viene más viene más así mismo Luisa a dos días empezó el año hace dos días y aquí estamos y yo voy a salirle todas las veces que pase algo de que David predijo lo voy a sacar en las redes sociales y le voy a hacer la directa a las personas para refrescarle la mente y también cuando ustedes hagan sus letras de año no copien lo que dice Davidcito búsquense ustedes lo mismo sean ustedes originales no estén copiando sus cosas dejen lo que él diga lo cosita que él tiene que decir lo que está mandando el lengua con el resto de los orichas y seguimos veis si la directa de David está en YouTube y está en Centro de Estudios Locumis que usted la puede entrar y la puede ver para que usted vea las predicciones que él dijo bueno muchas gracias muy buenas noches para todos espero que el 2024 una vez más les traiga mucha salud que es lo que necesitamos voces señores David dio muchos voces así que vamos a hacerlo consultas ¿quieren una consulta con David? tienen hasta las 12 de la noche para comprarle en davidalakayu.com y ya no van a haber consultas más hasta marzo abril maybe entonces hirene pero tú sabes que es lo que pasa que David no sale a las redes sociales a estar a estar criticando a otras personas de lo que están haciendo porque todo el mundo está ahí afuera como que un gol va sacando letras del año pero es el único que hasta el día de hoy de todas las letras que han sacado el único que lo que él ha dicho se ha dado a los dos días de empezar el año y de él haber dado su desertación de la letra del año de lengua entonces ¿tiene poder la letra de lengua o no tiene poder la letra de lengua? ajá como duele duele ¿verdad? no tengo un pomo de dar el no porque como yo no tomo pastillas no tengo ninguno por aquí duragina como dicen en Cuba hay que darle unas cuantas entonces señores hagan esboces cuiden a sus hijos limpien a sus niños no solamente es esbo para la mamá y el papá los niños también hay que limpiarlos eso es lo que tienen que hacer hacerse esbo limpiense mando a limpiarse con lengua para qué para quitarse un poco de lengua de arriba señores háganlo él mandó a hacer muchas cosas en su directa miren la directa pónganse ahí para que ustedes digan es verdad lo que dijo todavía y los esboces que les da son los mejores que ustedes no los van a encontrar en ningún lugar exactamente Kaylee una de las dos no sé cuál de las dos porque como yo no vivo en Cuba no te puedo decir que lo que es duragina lo oigo de hablar que la gente que lo dicen pero bueno exactamente Pedro el que hace esbo hace todo pero una vez más exactamente para inscribirse a la escuela es en www.davidalaagayu.com los libros de David las consultas de David las cinco escuelas de David todas están en www.davidalaagayu.com y me retiro pero les digo algo vamos a seguir atentos a las noticias ustedes van a ser mis ojos y mis oídos en las redes porque yo no siempre estoy viendo noticias no me gusta ver noticias para empezar no tengo el tiempo porque de verdad que con mi bebé la casa mi esposo las escuelas el trabajo la botánica todas las cosas que tengo de verdad que no tengo mucho tiempo pero cuando ustedes vean algo en las redes sociales o en el noticiero mándenmelo por un mensaje mi Facebook es Reina Arencibia me lo pueden mandar en un mensaje o pueden escribir al 305-439-4467 que ese es el teléfono de la oficina ustedes me mandan lo que ustedes vean allá afuera de las predicciones de David ustedes me los mandan y yo salgo en una directa como estoy saliendo y les voy a decir a las personas mira otra predicción más que hizo David Alargayú y ya está dada ya una predicción más de lo que dijo el lengua en su letra del año entonces así vamos a demostrar en el mundo que los orichas son los orichas y que el lengua puede predecir el camino como nos lo hace todos los días vamos para adelante bendiciones de verdad que sí no se los puedo decir más mucha salud muchas cosas buenas es vos es vos es vos www David Alargayú punto com empiecen y por favor mándenme mensajes y mándenme videos de lo que ustedes vean de las letras del año que pasen sea en Cuba Venezuela México Europa Estados Unidos donde sea comuníquense mándenme una solicitud de amistad a David Alargayú que es el nuevo perfil que él tiene nuevo manden la información y si no me la mandan a mí al centro de estudios Lugumí al teléfono 305 439 4467 o a mi Facebook personal Reina de Incibe que está abierto para que todo el mundo entre y lo pueda ver cuento con ustedes ustedes son mis ojos y mis oídos allá afuera muchas gracias muchas bendiciones vamos a ver si viene el cambio que tanto estamos esperando en Cuba así mismo es el aire ya se cayó el avión y ya hubo un terremoto a dos días de esto que nadie quiere que eso pase pero lo predijo el EGUA entonces como dice Davidcito no lo puedo decir porque yo le digo otra cosa yo le digo otra cosa pero no lo voy a decir aquí para no faltarle respeto a su a su a su lema entonces muchas bendiciones de verdad no no les puedo decir más de todo corazón bendiciones gracias por el apoyo gracias por el apoyo a David Alargayú gracias por el apoyo de las escuelas tenemos tantas personas en esa escuela espiritismo Dios mío santo wow está bien no importa para eso estamos no los vamos a dejar no los vamos a dejar David no va a dejar nunca al mundo religioso solo David va a estar aquí para largo y va a dar voces para salvarlos y salvarnos porque necesitamos ayuda para poder salvarnos el NH hoy fue un primer día de la escuela pero en realidad la escuela empieza el jueves porque hoy fue siguiendo las reglas y las cosas de la escuela pero ya el jueves empezamos ya al 100% que yo voy a estar presente en esa escuela también todo el tiempo voy a estar ahí entonces vamos 20-24 acuérdense que las mujeres hombres prepárense prepárense porque supuestamente veremos nosotras ay 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 Mariuska en www davidalangayu.com ahí puedes entrar y puedes ver todas las escuelas especialmente la escuela de espiritismo que empieza al final el jueves entonces mafresfun el lenguaje mafresfun mafresfun todo lo que nos acompaña mafresfun las mujeres que yo no me canso y david no nos cansamos de salir a las redes sociales y decirle a ustedes que aprendan a tirar el caracol que estudien que no se dejen meter más el pie por nadie que tienen para tener conocimiento y podemos ser lo que tenemos que ser ¿entienden? así que vamos para adelante señores porque este año lo han dicho casi todas las letras del año este año es de las mujeres vamos a poner miren en alto las coronas que nosotros nacimos con ellas en alto y vamos a demostrar claro que si el aire sin ningún miedo al éxito si nosotros solamente con nacer somos exitosas así que vamos vamos let's go vamos a demostrar este año que las mujeres si pueden ahora nos van a tener que coger miedo vamos aceptan el reto aceptan el reto porque mi esposo es uno de los que siempre está diciéndoles a ustedes vamos la escuela de caracol para hacer mujeres base para enseñarles religión y todo lo demás siempre está ahí ahí vamos aceptan el reto mujeres vamos a darle vamos a darle a che vamos a darle hay que pensar vamos a darlo arriba lo hacemos yo estoy lista mi esposo a mí me dice siempre dale arriba rompe camina que yo estoy al lado tuyo nosotros caminamos de la mano siempre aunque tenga alguien que camina con usted o no quiera caminar con usted usted camine sola pero para llegar a la meta que después van a decir yo mi mujer wow y si no lo dice no importa porque tú lo hiciste por ti así que nos vamos vamos arriba vamos a enseñarle que si Dios en realidad es mujer y que si enlleva este mundo en realidad no tiene ovarios esos somos nosotros pero ahora salió una letra del año diciendo que maferes son las mujeres yo llevo cuatro años diciendo eso y David lleva catorce pero ahora hay una letra del año donde todos los babalados están diciendo maferes son las mujeres entonces y que tengan cuidado con las mujeres y la falta de respeto a las mujeres porque se lo van a cobrar así que vamos vamos las estoy retando a todos ustedes que están ahí y ustedes van a estar todos ahí y a todos los hombres arriba pónganse para que la mujer empiece a llevar como tiene que ser porque este año es de ellas así mismo muchas bendiciones de todo corazón de verdad como les digo para adelante para adelante mucha fuerza muchas bendiciones y todo lo lindo que se merecen todos vamos a seguir con las predicciones de David Alargayú y el caracol de Leguá 2024 gracias